hola qué tal mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo cortito nomás aquí en mi canal de youtube en esta oportunidad te voy a traer un bug que ha sido corregido por vals pero que no nos han avisado que lo han corregido ni siquiera está en las especificaciones ni en el nuevo parche que ha salido el día de ayer el 7.33 de y yo te lo voy a mostrar una partida que nos trae este bug totalmente arreglado es el juego de evil genesis versus la escuadra de talon así que sin más que mencionar vamos a explicarles para esto voy a tener que compartir toda mi pantalla en un momento para que entiendan esto vamos a ir primero a compartir aquí para que puedan ver vamos a ir acá y les voy a explicar brevemente hasta hace dos días tú podías utilizar la arena del mar y el pangolier si rodaba dentro no podía salir ni saltando con el chill crash nada era imposible no podía salir de la arena mientras que estaba rodeando acá te voy a dar una prueba de un vídeo de easy dodge donde vemos a nicha en un juego de dpc en contra de liquid este es el bug que tenía el pangolier no podía salir de la arena se quedaba atrapado y tampoco podías entrar a la arena o sea era muy loco incluso lo tipean nadie sabía de este bug y se queda riendo nicho porque obviamente era algo que nadie sabía ahora esto ha sido hace un mes en su dpc ahora te voy a traer un clip de hace dos días de zinc zinc que está jugando un arranque con el pangolier donde tiene un pangolier en su equipo aquí vamos a poder presenciar el replay puedes darte cuenta ahí el pango está llegando hace el rolling thunder pum arena mira no puede salir se queda atrapado listo y el pangolier atrapado no puede hacer nada se podría decir que el counter del pango en el mar simplemente que no nos dábamos cuenta porque el mar es un héroe que está fuera de meta y como nadie lo ha picado y no se ha estado viendo en dotas competitivos y menos en contra de pangoliers pues es por eso de que recién hoy día nos hemos dado cuenta que va al finalmente ha arreglado ese pequeño bus que tenía el pango que por cierto lo destruía prácticamente cancelabas el último y que eres es una de las habilidades más fuertes del pango ya estaba fichada entonces ahora vamos a hacer aquí la prueba estamos rodeando arena mira puedo entrar y puedo salir y esto es muy ridículo porque estoy seguro de que esto ni siquiera lo sabía el mismo jugador de talón japs ni whisper porque val ni siquiera nos ha avisado de esto incluso te puedes dar cuenta que mira me meto a la arena y acá se detiene un ratito espera está raro no creo que es para salir es para salir a ver antes se tenía un poco creo que ya se arregló pero se quedaba ahí así como ahora ya pero se quedaba un ratito más el rolling thunder y no es que haya hecho algo es como me parece raro que no no funciona ahorita hace un momento lo estaba viendo invocar la arena no centrarse ok ya está no me sale lo el héroe que se quedaba aquí prácticamente se quedaba aquí un rato pero igual terminaba centrando la arena y para lo que hemos venido es más que nada para explicarles cómo es que sucede esto en un juego de dpc y es que esto es lo más loco que también tengo acá los minutos anotados en el minuto 12 con 15 yo estaba hoy me tocó ser panelista en 4d conjunto a masocu y estábamos viendo el juego de debil unisis y nos pareció súper raro en esta jugada aquí minuto 12 tenemos a whisper en la parte inferior ya vamos a llegar al minuto 12 vamos a ver aquí a whisper es minuto 12 con 15 supuestamente listo la jugada arranca desde aquí es un poco loco whisper está farmeando tranquilo vemos aquí que le quieren caer está el pango cerca vamos a adelantar un poco se pone ahí un poco agresivo utiliza el rolling thunder y whisper usa la arena y esto es lo más loco que el pango se sale de la arena o sea aquí nos quedamos como que what el pango se ha debido de haber quedado aquí adentro del del arena blues pero fue como que prácticamente este error ya estaba arreglado y ni siquiera alguien de esta partida se dio cuenta hasta que sucedió esta jugada esto fue lo más loco y no pasa una vez pasan múltiples veces y antes de que acabe este vídeo te voy a enseñar una última repetición y te voy a mostrar cuál ha sido el cambio del pangolier en este nuevo parche y por qué no nos mencionaba de esta de esta de esta solución del book porque normalmente en los parches va este anuncia fitz que te ponen así fitz no sé arena a reinos blood y reinos blood book with rolling thunder normalmente te ponen eso en los parches cuando solucionan un book o sea incluso te especifican el book que están solucionando aquí vamos a ver nuevamente que mire el pango está rodando y whisper va a entrar whisper va a meter ahí la arena y el pango mira como si nada esto es lo más loco que sale utiliza el jazz para col como si no le hubiese pasado nunca nada al héroe ahora vamos a ir a lo último que es el nuevo update el 7.33 del cual el día de ayer hemos sacado un vídeo y hemos explicado lo que nos está trayendo ese nuevo parche podemos leer que el pango leer solamente le han bajado la velocidad de movimiento en 5 el rango el jazz va que ha sido reducido por niveles y mira talento nivel 20 reducido el daño también tiene el 25 cool down reducción talento nivel 25 el del jazz va con el cool down reducción donde nos habla del bug y normalmente cuando solucionan un book que lo ponen aquí en la primera página porque aquí es donde entra más más texto normalmente acá te ponen los busques son fichados y ya pero no lo ha hecho en esta oportunidad vals y prácticamente nos hemos dado cuenta simplemente gracias al juego de y de hoy día así que nada esto más que nada ha sido el vídeo del día de hoy estén atentos porque la dream league se está poniendo súper divertida evil juniors es el día de hoy ha ganado una partida súper importante también tenemos panelistas nuevos también tenemos cambios de house casters como castor tenemos hay un equipo tipo maverick no hay un montón no 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 me voy a acordar de todos también están los de vicios lab neka kratos rota y nim todo vicios lab también está aquí casteando la dream league así que no se lo pierdan están en twitch en facebook en trovo y en youtube desde las 4 de la mañana los al mejor del 3 está jugando la segunda etapa de la dream league así que sin más que mencionarles amigos no se olviden de dar like de suscribirse en el vídeo de comentar así me apoyan a mí me dan más ánimos de querer seguir grabando este tipo de contenido vamos aquí estar intentando varían variar el tema muy pronto les voy a traer una sección súper divertida que no tiene tanto que ver con dota netamente sino que vamos a involucrar un poquito a los pro players ese es el único avance que les voy a ir dando pero no se olviden como les había mencionado también de seguirme en mis redes sociales aquí en la descripción está mi facebook mi instagram también suscribirse al canal porque al llegar a 10 mil suscriptores vamos a estar sorteando algo sorpresa que les va a gustar bastante pueden participar sin importar de qué país seas así que eso sería todo mis amigos no se olviden cuídense mucho chau chau chau